Hola, soy Livia de Decadentdecaf.com, la marca de café descafeinado líder en el Reino Unido. Hoy vamos a hacer la pregunta. El café descafeinado te hace cagar. El café descafeinado es un laxante. El café regular con cafeína es bien conocido por tener efectos laxantes, pero ¿qué pasa con el café descafeinado? Se pensaba que era la cafeína en el café el factor principal en los efectos laxantes del café. Pero, más recientemente, algunos estudios científicos sugieren que el café descafeinado también puede tener un efecto laxante, aunque no tan fuerte como el café con cafeína. Las razones de esto son actualmente desconocidas y requieren más investigación. ¿Entonces, el café descafeinado realmente puede afectar los intestinos? Bueno, un estudio realizado por el Instituto Nacional del Cáncer de Lituania en Personas con Cirugía de Colón en 2015 mostró que, de hecho, el café descafeinado tuvo un impacto en los movimientos intestinales, especialmente para aquellos que tenían hilo postoperatorio, que es un problema digestivo que generalmente ocurre después de una cirugía abdominal. Cirugía. Otro estudio realizado por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa titulado, es el café un estimulante del colón. Publicado en 1988 mostró que el café descafeinado y con cafeína, si se tomaba con una comida de mil calorías, estimulaba el colón, sin embargo, afirmaron que el café con cafeína tenía un efecto 23% más fuerte que el café descafeinado. Otro estudio similar titulado Efecto del café en la función del colón distal, publicado en 1990 por investigadores del Royal Iamsire Hospital en el Reino Unido, también indicó una conexión entre la digestión y el café. Dijo que las personas que bebían café descafeinado aumentaron su motilidad rectosigmoidea, que es el movimiento que ocurre en la intersección del extremo del colón más grande y el recto superior. ¿Pero los efectos laxantes del café afectan a todos? No, el café no tiene el mismo efecto en todo el mundo y por lo tanto, no hace que todo el mundo haga caca. Pero aún así, es una reacción común y es justo decir que el café puede tener efectos laxantes en la mayoría de los bebedores de café. Entonces, sí, hacer caca después del café es totalmente normal y algunas investigaciones sugieren que alrededor del 30% de las personas sienten la necesidad de hacer caca inmediatamente después de tomar café. Aquí en decadendecaf.com recomendamos el proceso suizo de agua de descafeinado, que usa agua sin químicos, para descafeinar los granos de café y es 99.9% libre de cafeína. Para obtener más información, visite www.decadendecaf.com o consulte nuestro canal de YouTube para ver más vídeos sobre temas relacionados con el café, la cafeína y el descafeinado.